el día chicos ahora sí el vídeo que tenemos a continuación es el de una feminista de tiktok explicándonos por qué cuando te gusta un chico lo que tenés no es un crash es tal vez según ella no veamos la información qué piensa el feminismo a ver vamos vamos desde el principio tú no tienes un crush es falta de información convengamos que igual cualquier crash parte de esa base no un crash es una atracción espontánea sin tener mucho conocimiento de la otra persona o sea que sí a toda persona que tiene un crash le falta información o pregúntale qué piensa el feminismo qué piensa voy a contestarlo voy a contestarlo vamos de vuelta como si fuera un crash mío yo no tengo crash pero vamos a imaginarnos que tengo un crash y tengo que responder estas preguntas sobre mi crash tú no tienes un crush es falta de información o pregúntale qué piensa el feminismo me dice que el feminismo es una cagada y me gusta todavía más que piensa que el aborto esté despenalizado en colombia hasta la semana 24 y que estamos luchando para que de hecho no tenga límite de semanas me parece me parecería que si se opusiera estaríamos totalmente de acuerdo porque un aborto sin límite de tiempo es una aberración absoluta y lo digo que yo que soy bastante hago bastantes matices con este tema ya no soy una persona que esté de facto en contra del aborto o sea así de en contra de la práctica sino porque no es una práctica linda en sí misma sino de su concepción de legalidad dentro de la legislación vigente un aborto en la semana 24 me parece un montón me parece un montón o sea ya el límite está en las 12 14 y creo que es un poco extendido a lo que debería la semana 24 me parece una barbaridad corazón y un aborto sin límite de tiempo donde si abortas a un chico con 8 meses y 29 días de gestación entonces es un aborto y podría ser legal en este país pero si esperas dos días más es un neonaticidio con agravante de parentesco me parece que no me parece que no hay tanta diferencia de desarrollo entre un bebé a punto de ser parido y un bebé vivo no me parece que haya tanta diferencia criminal en abortar a un bebé con 8 meses de gestación y 29 días a matarlo cuando acaba de nacer discúlpame entonces incluso incluso con mi postura sobre el aborto y no es para nada extremista en ningún caso me dice eso y otra vez lo mismo el chabón que me gustaba me gusta más pregúntale si él es de los que cree que la brecha salarial es un mito si le pregunto si cree que la brecha salarial es un mito y me contesta que sí me demuestra que no se deja llevar por titulares absurdos y sin ningún tipo de sustento siendo que incluso la premio nobel de economía del año 2023 ganó su premio nobel por demostrar que la brecha salarial no existe como tal si alguna vez ha preguntado en su trabajo si hay protocolos para atender y prevenir violencias basadas en género pregúntale a tu mejor amiga boluda si le pregunto si preguntó eso en su trabajo te aseguro que nadie pregunta eso en el trabajo nadie vos no preguntaste eso en tu trabajo y si lo preguntaste espero que te hayan echado boluda ponle a hablar de sus ex de su mamá de su hermana indaga vamos de vuelta su mamá que dijo de la ex ponle a hablar de sus ex de su mamá y de su hermana dos relaciones la mamá y la hermana que desconocés cuando estás conociendo una persona por primera vez no cuando ya tenés una relación digamos una relación establecida vamos a decirle no te pone ok chabón que me gusta hablame de tu mamá y de tu hermana no tengo hermana bueno hablame de tu mamá lo que sea que me pueda decir incluso si fuera negativo no tengo forma de chequearlo capaz la madre es una hija de puta que lo maltrató toda la vida y yo en función de lo que diga sin conocer su relación tengo que descartarlo magnífico y después a la otra que te dicen que le hables o sea que te que le pidas que hable es de la ex es la ex o sea vamos a imaginarnos los dos escenarios le pregunta sobre tu ex y te habla súper bien vos decís este chabón la superó a la ex yo acá no me meto le sigue gustando la ex opción número dos te habla mal de la ex y te explica que por algo una relación terminó que la relación no funcionaba bien que con la ex no no hubo feeling que no funcionó bien que lo que sea que no era para él lo que sea que te pueda decir que te dé entender que se separó y que por algo no está más con esa persona otra vez lo vas a ver como prueba no está criticando una mujer con quién querés salir boluda buscar el registro de los nacidos hace 18 años buscá quienes acaban de cumplir 18 y tratar de levantarte a esos porque son los únicos que no tienen una historia incluso con 18 años ya tenés indaga sobre qué piensa de los pelos en las axilas y de la sangre menstrual hola chico que me gusta qué pensás de los pelos en las axilas no sé existen qué pensás de la sangre menstrual no sé existe ahora si le estás preguntando si te comería el coño mientras estás menstruando o si le atraerías igual aunque no estés depilada y quizás su respuesta es legítima no porque es un ser humano que tiene derecho a elegir con quien se quiere relacionar y que no tiene tanto control sobre lo que le atrae y no le atrae físico o sexualmente pregúntale sobre su consumo de páginas píllate que pregunta hola persona que estoy conociendo y que me atrae contame tus hábitos de consumo de pornografía por favor para empezar raro preguntar eso no de primeras che qué onda cada cuánto consumís porno qué tipo de porno consumís dónde lo consumís y te digo una cosa más probablemente aunque te animes a preguntarle algo así a un chabón a cualquiera cuando lo acabas de conocer seguro te mienden es como el body count es como los chabones diciendo que si te gusta una imagínense lo al revés uno de estos chabones pseudo red pillers diciendo me gusta usar el pseudo red pillers porque no quiero ensuciar el concepto de red pill como surgió hace pseudo red pillers grabando un vídeo diciendo crees que tenés un crash con una mujer bueno pregúntale su body count es lo mismo vos le podés preguntar todo lo que quieras te va a mentir te va a mentir si la mina tiene un body count estrafalariamente alto seguramente no te lo diga de primera esto es lo mismo el chabón no le va a decir a la minita que se quiere levantar cuántas pajas se hace por día y viendo qué tipo de vídeos le sale en su lupita y en su for you page puros culos y carros será porque pronto no los ve tan diferentes la lógica la lógica magnífica fijate qué es lo que tiene en sus redes sociales que mira que sigue que es lo que busca culos y carros será porque en su mente no son tan distintos no sé a mí me gusta la mayonesa y me gusta el dulce de leche pero no es que el hecho de que me gusten las dos cosas implica que en mi mente considere que son parecidos me gusta la ensalada y me gusta un bife de chorizo y no por eso estoy considerando en mi mente que son parecidos ponlo a decir tres mujeres que admire aparte de su mamá y su abuela porque dieron todo por él y ahora te termina diciendo el chabón valentino ortiz una alienada hilada de amores ahí tenés tres mujeres que admira que no son su mamá y su hermana yo solo cumplo con avisarte con avisarme de que de que estás en bueno nada pobrecitas pobrecitas van a terminar solas vamos 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 vamos